Bien, para finalizar tenemos que vincular la posición y rotación de este objeto con la posición y rotación del controlador principal OvalControl A ver, este JSON Schleifer utilizaba un grupo vacío Yo voy a utilizar un point Vamos a hacerlo por acá Y voy a modificarlo, voy a hacerlo un poquito más grande Por acá si gane para que pueda pasar la bola, el tamaño de la bola Y lo voy a alinear con la bola, ¿ok? Solamente posición, ¿ok? También podría haber puesto 0, 0, 0 en la posición X, Y, X, Z La idea es que lo pueda ver Y le voy a poner acá Stretch Stretch point Este va a ser un temporal porque lo voy a ocultar luego Este objeto, el controlador Ojo, lo selecciono por acá Es el controlador de Stretch Lo voy a vincular con Hacer un vínculo Va a ser hijo del point Cosa que yo puedo mover el point Y se mueve el controlador de Stretch Y este controlador de Stretch Lo voy a hacer Position Constraint Con el controlador de la bola Y voy a hacer también Orientation Constraint Orientation con la bola Y, ojo, acá Giro Mantener la posición inicial Orientación inicial Y ahora sí tenemos nuestro controlador hecho Fíjense, podemos moverlo Vamos a hacer un test Oso voy a ocultarlo Pero puede ser un cambio acá Voy a hacer que no se mueva ni rote este objeto Porque en realidad no debemos hacerle nada al point Y lo voy a ocultar Y este el controlador solamente se puede rotar Y mover Y este controlador El controlador de Stretch También solamente Rota y se mueve Ok, para evitar que se mueva alguna cosa por ahí Listo, vamos a hacer un test Movemos por acá Rotamos Listo Y ahora vamos a rotar esto por acá Y lo voy a Mover Quitamos esto Por acá Y vamos a hacer un Stretch Perfecto Ok Y cuando queramos regresar a la posición inicial Ponemos Shapes Bueno Para la animación en realidad Botón derecho Posición inicial Este lo ponemos acá 0 Y está listo Ok Espero que les sirva Ahora solamente falta hacer un test Del Bow Symbol Para ver cómo funciona nuestro Rig Hey Voy a hacer un test El Tres Tres